Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en el barrio Castilla, en el occidente de Bogotá. En cuestión de segundos, dos motocicletas rodearon una camioneta y de ellas descendieron los parrilleros, quienes con armas de fuego robaron a los ocupantes del vehículo en un aparente hecho de fleteo. En medio del asalto, un taxista que pasaba por el lugar resultó herido. Es abordado por delincuentes quienes lo someten con armas de fuego y le hurtan un dinero producto de su trabajo. La Metropolitana de Bogotá ofrece una recompensa hasta de 20 millones de pesos a quien suministra información que nos permita dar con la captura de estos delincuentes.